120.000 euros. Llevamos ya recaudados. 120.000 euros. Es emocionante la solidaridad de nuestros oyentes, ¿verdad? Muy emocionante y lo agradezco mucho. Patricia de Lugo, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto puede aportar usted? 300 euros. Madre mía, muchísimas gracias. De nada, todo sea para ayudar a este hombre. 120.300 euros. Muchas gracias de verdad a todos los oyentes. Cuando hay un problema, España reacciona, ¿eh? España reacciona siempre, claro que sí. Eduardo, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto dona usted? 3.000 euros. Dios mío, 3.000 euros. Gracias, Eduardo. Gracias. A ustedes por esta labor que están haciendo. Siguen las aportaciones. Vamos a saludar a José Miguel, que nos llama desde Ávila. No, no, no salude a José Miguel. ¿Por qué? Es que me se ha olvidado para qué necesito el dinero. ¿Se le ha olvidado? ¿Para qué lo necesita? Y pedir por pedir tampoco quiero. Pero era importante. No, sí, importante era. Si les he pedido ayuda, importante era, pero que no me acuerdo. A ver, vamos a hacer memoria. ¿Era de salud? No, de salud no era. A ver, salud. Estoy bien. Toda la casa está muy bien. ¿Para ayudar a algún colectivo? No, no, colectivo no, porque yo no, a mí los colectivos no, yo no los quiero ayudar. ¿Pues para qué querría usted el dinero? Es que era un millón de euros lo que yo pedía, ¿no? ¿Un millón de euros pedía? ¿Un millón de euros? ¿Para qué podía ser eso tú? Sí, claro, yo no le puedo ayudar. No, pero la gente está dando dinero, ¿no? No, no, sí, la gente está dando dinero, eso sí. Bueno, pues sigamos con ello, no sé. Hombre, no, pero si no sabe para qué. ¡Calla, ya sé, ya me acuerdo! ¿Y esa cuerda para qué era? No era para nada, era por avaricia. ¿Avaricia? Sí, pues por avaricia mía, por codicia, que soy muy codicioso, por pura avidez, por mezquindad mía. Sigamos, sigamos con las aportaciones. No, 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 pero si no tiene un problema, no, no, no. ¿Y acaso no es un problema ser codicioso? ¿Usted sabe lo que sufro, día y noche?